Bienvenidos sean todos a Bueno chicos, hoy es algo que es una selección de productos de Amazon, la verdad bastante innovadores, son productos bastante sorprendentes, son productos que la verdad por su valor aportan muchísimo, recordarles que todos los links de compra van a estar aquí disponibles en la descripción de este video, que van a echarle un ojito y vamos a proceder con esta selección de unboxings, vamos a por ello. Bueno chicos, vamos a empezar con este video y vamos a hacer primero un unboxing del día, que prácticamente es un espejo LED, es un espejo portable donde tú lo puedes llevar a cualquier lado, digo soy, yo soy un hombre, digo no, yo no lo necesito vamos, pero digamos una chica, una mujer, hasta tu madre lo necesita y pues vamos a hacer el respectivo unboxing de esta belleza, no? Pues nada, nos vamos a encontrar con cosas típicas, por aquí pues el espejo, vamos a abrirlo por acá, es un espejo que se carga mediante micro USB, es eléctrico, tiene iluminación y demás, tenemos algunas cuantas pistas por aquí, vamos a guardar todo en orden, como estaba por defecto, creo que esto estaba así y esto estaba así, ajá, muy bien. Y bueno, vamos a hacer el respectivo review de este espejo, prácticamente ese sería el espejo, como podemos ver no es tan gordo, o sea es bastante delgado y por acá tenemos lo que es una toma micro USB para su carga, tenemos por aquí el indicador botón para que se encienda, no? Bueno, abrimos y por acá tenemos el espejo, no el típico espejo, no tenemos nada más, es un espejo común y corriente, pero vamos, encendemos este botón y miren chicos, ya tenemos un espejo totalmente LED, como podemos ver chicos, ahí estoy, se puede ver perfectamente, lo puedes llevar todo esto a cualquier lado y prácticamente el funcionamiento pues es eso, te lo terminas, de hecho tiene hasta un sensor, o sea cuando no lo usas, como podemos ver se apaga, cuando lo vuelvo a mover se vuelve a activar y ya cuando lo quiero decir, bueno pues ya acabé, vamos a apagarlo. Y ya está, como podemos ver es un artículo bastante interesante, que es innovador y tiene bastante tecnología y va bien con los productos de belleza, no? Así que pues este es el producto número uno del día y voy a dejar el link totalmente aquí debajo en la descripción de este video. Bueno chicos, vamos a hacer el siguiente unboxing, en este caso es una taza, una taza de café, pero es collapsible, o sea es, como se puede explicar en español, es como se hace pequeño y se hace grande, o sea es compacto, no? Es una, es una, en este caso, taza bastante interesante, que quiero enseñarles a todos, como yo les digo chicos, todos los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que van a echarle un ojo si les interesa, no? Y bueno, vamos a empezar directamente por acá, abrir esta cochinada que no veo donde es, aquí está, vamos a abrirlo, bueno pues aquí básicamente tenemos la taza, ustedes van a decir, Tocho esto no es una taza, tú que me estás comentando, pues no, es una taza, vamos a abrirlo por aquí, muy bien, esto tú lo puedes expandir, que pedo? Esto tú lo puedes expandir se supone, a ver, muy bien, ahí que lo tenemos, como podemos ver esto se compactó, es como de un material tipo silicona, entonces tú ya cuando lo tienes listo, bueno pues ya está chingón, le ponemos esta parte por aquí adentro, esta partecita, y en este caso ya nada más falta poner lo que es la tapa, no? Y tú esto, cuando tú acabes tu café, digo, bueno ya me chingué mi café, ahora lo voy a guardar como el godín que soy, y nada más lo único que tienes que hacer es volver a meter esto hacia adentro, y ya quedó, o sea así de simple, así de compacto, dices ya no me ahorro el pedo en andar cargando todo el bote vacío, tú nada más lo llevas a todos lados, y ya está, la verdad es que es un artículo bastante interesante, es pues innovador a este aspecto, me gusta mucho las cosas innovadoras, y pues eso, tiene por acá su boquilla, tú lo puedes tapar aquí, como tú prefieras, puedes llevar tu pozolito, tu arroz con leche, o tu cafecito, así de simple, incluso puedes ir a Landati y te puedes rellenar, no? Bastante interesante, bueno pues eso chicos, este es el siguiente producto de hoy, y vamos con el siguiente, bueno chicos, vamos a comenzar con el siguiente producto que es un desktop fan, es un ventilador de escritorio, la verdad bastante padre, es de la marca Smart David, la verdad pues, que puedo decir de ello, es una caja normal, normalita, bastante pequeña, no? tenemos aquí unas cuantas especificaciones en chino, mandarín y demás, o sea no tiene gran cosa, vamos a empezar a abrirlo por acá directamente, y vamos a ver, aquí tenemos esto, vamos a dejar esto por acá, bastante bonito, que se va ahí con el azul neoncito, y ahora si vamos a empezar a abrir la caja, bueno chicos, pues aquí estaría lo que es el ventilador, básicamente vendría de esta forma, tenemos por aquí el pequeño, la verdad bastante pequeño, yo creo que mide esto unos 7 centímetros, 8 centímetros, la verdad es que está bastante pequeño, pero, viene con una entrada USB para conectarlo, ya sea a nuestro ordenador, power bank, o donde nosotros nos encontremos, no? como les digo, es un ventilador de escritorio, no tiene gran ciencia, esto se puede mover en diversas direcciones, pero puede ser así, puede ser así, lo podemos igual poner al revés, como les digo chicos, es un ventilador, la verdad bastante bonito, la verdad yo soy fan de los colores neutros, en este caso pues es gris, no me puedo quejar tampoco, no? y por aquí tenemos también lo que es un manual de instrucciones, dice small fan, y viene igual en chino mandarín, por si quieren checarlo por ahí, y bueno, ahora vamos a probar esta belleza, a ver como prácticamente se comportaría, la verdad yo tengo bastantes ganas de probarlo, y vamos a por ello chicos, y bueno, ahora vamos a probar esta belleza, a ver como prácticamente se comportaría, la verdad yo tengo que estar bien, bueno chicos, el siguiente producto es un altavoz, en este caso, un altavoz, la verdad, que promete ser waterproof, vamos a checar un poquito más de ello, vamos a empezar a abrirlo directamente por acá, muy bien, es un altavoz, digamos, orientado para el senderismo, para todos aquellos que quieren escuchar música en sus tips, y demás, no? prácticamente este es el pequeño altavoz, viene directamente con la opción para encender, la opción para pausar, adelantar, y demás, reproducir la canción por acá, también hay una opción para conectarlo a una llamada, digamos, si queremos contestar, cuando estamos en nuestro trip, igual se puede, y por aquí viene la opción para conectar a la corriente, este pequeño adaptador, es el que, bueno, recuerdo que se utilizaba en los Nokia, en este caso viene con la protección para que sea waterproof, no? en cuanto al tamaño, pues es prácticamente de la palma de la mano, es de tela, para encenderlo dejemos presionar este botón, y prácticamente tendría que encenderse por acá, es un altavoz, digamos, para un uso normal, o sea, no es un super medio ultra altavoz, marca Beats Audio, Bose, Shure, Audio técnica, no, es un altavoz, que suena alto, sí, pero que no es muy bueno en graves prácticamente, no, vamos a ver qué más tenemos por acá en la caja, tendremos lo que es, este, el conector para cargarlo, este, se conectaría mediante puerto micro USB, y, pues eso, básicamente, no? Bueno chicos, vamos a hacer el último unboxing de, pues este video, y prácticamente es un humidificador con Starlight, con estrellas de luz, es un humidificador, básicamente en funcionamiento es, tú le pones una esencia a este pequeño dispositivo, le pones un poco de agua, y te aromatiza un área de tu hogar, la verdad es que es un humidificador bastante bonito, he sido compartido con todos ustedes, no? Vamos a empezar a abrir lo que es la caja, muy bien, vamos a sacar el producto, en este caso viene bastante bien empacado, vamos a poner aquí la caja directamente, y pues aquí tendríamos el hermoso humidificador, la verdad es que es para un regalo, esto no mames, se ve hermoso, aquí tenemos lo que es un manual de instrucciones, lo típico, no? Y pues en este caso viene con una toma micro USB, y un USB para cargarlo, no? En este caso este USB puede ser usado igualmente para cargar tu dispositivo, para, pues, varias cosas, no? Varios usos, en este caso chicos, aquí es básicamente, se lanzaría lo que es el vapor del humidificador, no? Y pues en este caso vamos a abrirlo por aquí, a ver si podemos presenciar algo, vamos a ver como funciona, la verdad es que no tengo ni idea, aquí tenemos lo que son dos botones, botones para iniciar la brisa y para encender lo que es la luz, la verdad es que está bastante bonito, puedo decir, no? Vamos a abrirlo por aquí, muy rápidamente, y pues aquí tenemos lo que es el cable micro USB, pues con este vamos a cargar el dispositivo, y pues aquí vendría lo que es, ah mira, este aquí se pone el agua, no? O sea, aquí tiene el filtro, el filtro, y aquí se pone lo que es el agua, y aquí saldría lo que es el humidificador, no? En este caso no voy a poner el agua, porque se va a hacer una regazón por aquí, pero lo que sí voy a poner chicos, es un poco de la vista de esta hermosa lámpara, vamos a conectarlo por aquí rápidamente, y en este caso vamos a encenderlo, vamos a encenderlo, y como podemos ver, solo es una luz, vamos a apagar el foco, vamos a dejar el dimmer por aquí, para que ustedes vean básicamente como es que iluminaría esto, pues como podemos ver así es el funcionamiento, pues va cambiando de color, es una especie de RGB, la verdad bastante padre, y se ilumina hasta el iconito este, del, como se llama, de donde sale el vapor, la verdad es que es bastante padre, tiene que por aquí le das al botón y ya empieza a modificar, pero como no tiene nada, pues no va a modificar ni madres, y pues aquí básicamente sería el funcionamiento de este increíble modificador. Bueno chicos, este video ha llegado su fin, recordarles a todos que pueden puntuar este video con un super like, comentar que les ha parecido, y también suscribirte a este canal, donde van a estar subiendo nuevos unboxings próximamente, recordarles a todos que también está abierta la nueva página del canal, toshotech.com, donde van a estar subiendo novedades, van a estar subiendo artículos y aplicaciones bastante interesantes, pues en toshotech.com, no vayan a visitarlo, el link está aquí debajo en la descripción de este video igualmente, y pues nada, yo me despido, yo soy Toshotech, y ustedes son personas, espero que no sean bots, vamos a la siguiente campeones, hasta otra. Chau! Chau!